Señoras y señores, llegó la banda Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa El otro día yo me fui a un vacilón, llegó la banda y causó una sensación Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Este es el ritmo que allá en Cuba nació, lo trajo Enrique y aquí lo canto yo Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Llegó la banda, traiendo salsa, para que baile mi rica salsa Y ahora, todo va a hacer lo que la banda les dice Y empieza diciendo, mover la cabeza El cielo, mover la cabeza El cielo, mover la cintura El cielo, mover la cintura El cielo, batiendo las palmas El cielo, batiendo las palmas El cielo, sacar el pañuelo El cielo, sacar el pañuelo El cielo, cambiar de pareja El cielo, cambiar de pareja El cielo, bailar entre hombres El cielo, bailar entre hombres El cielo, que vuelan a la piedra El cielo, que vuelan a la piedra El cielo, montar la bollos Te hicieron contar hasta 8 Te hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 Ángel dice La banda, ya se va, ya se va la banda Ya se va la banda Síguela, 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 ya se va la banda ¡Eh, síguela! ¡Ya se va la banda! ¡Eh, síguela!